bienvenidos un día más esto es bitcoin yo soy crazy bienvenidos a la academia ganadora bien vamos a tener un pequeño análisis sobre la acción del precio que está haciendo bitcoin estamos en una zona súper súper importante a lo que respecta en base a un retroceso bien entonces vamos a hablar un poquito de la acción del precio ok vale en el anterior vídeo ok dije que podíamos ir a testear esta esta zona vale que no era que no era una locura vale que el precio testeas esta zona bueno lo hizo ok incluso depende de algún exchange ha hecho un bajo más bajo que se ha hecho un mínimo ok como veis aquí se lo veis lo vemos aquí arriba vale mejor no hace falta ampliar aquí marcó un mínimo de 39 mil 558 con 70 y aquí es 39 mil 573 con 21 vale como veis es ligeramente menor este mínimo de aquí bien pero nada preocupante porque no ha cerrado por debajo el cuerpo bien ha sido un mechazo ok bien en base a estructura de mercado vale vemos que el último alto era este bien el último alto relevante de la estructura bien luego hizo un mínimo vale aquí máximo mínimo bueno digamos alto y bajo vale aquí en teoría rompió y luego hizo otro bajo bien con lo cual la estructura quedaría así bien y aquí ha roto la estructura ya entonces en teoría ahora mismo nos encontramos en una estructura alcista bien o sea ahora posiblemente vale no tiene por qué pero el precio está dando indicativos en que podemos ya empezar a subir fuertemente hacia arriba no sé si para hacer un nuevo máximo histórico pero sí para para marcar una nueva estructura alcista bien entonces estamos en una en unos precios muy importantes no creo que el precio vaya de golpe hacia arriba obviamente primero estructurar a vale hará algo y ya luego explotar hacia arriba como hizo aquí bien aquí antes de iniciar el próximo el próximo impulso alcista bien estuvo ok ahí lateralizando acumulando vale potencia para luego así que decidirse hacer un gran 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 impulso lo bueno es que en esta zona hemos tenido un gran rechazo y con poco volumen el volumen es poquito vale vemos que el volumen es poco poquito ok entonces eso es buena señal eso es muy buena señal que el precio esté rebotando aquí con poco volumen es buena señal entonces lo dicho hablando de acción de precio la estructura bajista ya está rota vale la tendencia bajista por así decirlo en cuanto a estructura ya está rota entonces no sería de extrañar pues algún pequeño retroceso de acuerdo algún retroceso a esta zona vale y que haga un patrón parecido al al de aquí bien y que luego el precio se dispare bien entonces simplemente quería comentar lo que ha sucedido bien que no hay nada que temer incluso vale en diario podríamos bajar a esta zona en esta este recuadro y aquí vale algún cambio de estructura y a tirar para arriba es no es descabellado de acuerdo es totalmente posible recordar que todo esto es un impulso que no no ha sido corregido en un 50% todo tiene que tener o sea todo impulso de normal suele retroceder un 50% más más tarde o más pronto bien entonces no sería ninguna locura que bajas el precio a esta zona vale hasta a esta zona a ver a esta zona o incluso a esta zona de aquí vale para luego seguir subiendo bien porque los datos fundamentales son buenos para bitcoin a largo plazo y los datos de cadena por ejemplo las exchanges han vuelto a salir masivamente de las o sea las exchanges las las criptomonedas bitcoin están saliendo de las exchanges a una velocidad bastante bastante abrupta han salido muchísimas después del hash la tasa hash está en máximos ya sabéis que la tasa hash por si no lo sabíais siempre arrastra el precio bien entonces cada vez llegamos al fin de este retroceso cada vez estamos más más cerca del comienzo del nuevo impulso bien que puede caer más por supuesto que puede caer más bien pero lo dicho en cuatro horas ha roto estructura ya lo he puesto en cuatro minutos vale en cuatro horas ya ha roto estructura entonces ahora simplemente hay que esperar ya sabéis estas zonas son muy buenas zonas de compra a largo plazo bien porque ya imaginar que compráis en esta zona en la que nos encontramos justo ahora ok si vamos a nuevo máximo ok estaría sacando un 60% de rentabilidad ya me diréis que que activos da eso vale entonces nada espero que vaya todo bien simplemente comentar estas dos cositas que puede ser que haya un pequeño retroceso que el precio vacile durante esta zona que suba que baja esta zona y luego suba o que incluso retroceda más y vuelva a subir tres escenarios vale pero de momento pinta bastante bien así que nada espero que vaya todo bien nos vemos por la academia y a ganar ganar voy a parcenar adiós